Bueno, el asunto de Tabasco, señora, de acuerdo con la Dirección de Protección Civil en la entidad, aún se contabilizan 600 colonias y localidades en 17 municipios que tiene afectaciones. Mire, un día sí y el otro también tenemos una noticia que supera la anterior, una tragedia que supera la anterior. Tenemos historias que no nos permiten pensar en la anterior, pero no podemos olvidar que nuestras hermanas y hermanos de Tabasco están, mire, así, así, afectadas por los desbordamientos de los ríos. El nivel del agua alcanza de 10 hasta 40 centímetros de altura todavía en algunas zonas. Imagínense 40 centímetros de altura dentro de su casa. El fraccionamiento Olimpo en la ranchería Río Viejo es una de las afectadas. Ahí el agua bajó considerablemente, donde antes caminaban, pues con el agua al pecho, Cristian. Haz de cuenta como Genaro, como Salvador, no Zaragoza, que es nuestro coordinador, sino Salvador, ya sabes quién. Sus órdenes, mi gente, así, con el agua hasta el cuello casi, estaban caminando. Hoy llega a las rodillas. Ahora imagínese descubrir los animales muertos, la basura dentro de tu casa, los animales vivos, otras especies que por las inundaciones iban apareciendo en las colonias. Manolo, aparecía ya un cocodrilo, aparecía ya lagartos, había serpientes, y poner en riesgo, por supuesto, la integridad de las tabasqueñas y los tabasqueños. Pues aún sigue entre el agua, como se nota, y pues ya habían bombas, pero lamentablemente las retiraron. Los departamentos y segundo y tercera parte, pues el segundo piso y tercera parte, están afectados porque está el agua, hay moho en sus casas, las barras no están aguantando y el pavimento, se está cayendo la losa, pues prácticamente de los condomíos de arriba del tercer piso. Más de un mes, más de un mes ya, casi para dos meses ya, de que se saque el agua, regresa el agua. Yo ahorita los primeros pisos están pero terriblemente ya, pisos levantados, pues la mayoría de la gente pues perdió ya sus cosas. A pesar de que las autoridades atienden las zonas afectadas con bombas para desalojar el agua estancada, miles de personas continúan con el agua en sus casas. Algunos afectados, en este fraccionamiento que le decía en el Olimpo de la ranchería Río Viejo, teman regresar a sus hogares. Yo aquí ayudando a un vecino para sacar su cosa, bajarla y retirarse, porque al parecer no se sabe cuándo va a acabar todavía. Todo va para largo. Así es. Y las viviendas, por decir, de las plantas bajas, pues también va a haber que hacer un chequeo o algo para que, un avalúo, porque pues la cimentación ya ha de estar, ya son varias inundaciones que llevan y ya... Pero ocupa la cimentación para todo el edificio. Así es, claro. ¿Me puede platicar de eso? Pues ahorita no se ha podido checar nada, pero pues yo he platicado con ingenieros civiles y dice que toda esa agua perjudica el cimiento porque va pudiendo la varilla y todo eso va filtrando. Entonces la humedad sube, sube hasta el segundo, tercer piso y se están levantando los pisos. Hay mucha afectación. Arturo Páramo es mi colega reportero, enviado especial de Grupo Imagen. Está en Tabasco. Arturo, adelante. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Te saludo en esta ocasión desde la delegación de la Cruz Roja en Villahermosa, Tabasco. Estamos acá porque hemos estado estos últimos días siguiendo las actividades de la Benemérita Institución en esta entidad que está siendo afectada por las inundaciones. Porque sí, la verdad es que hemos ido a lugares, Nacho, que siguen afectados por la inundación con agua corriente todavía, agua que no cede, ríos que se han desbordado, vasos reguladores. Hasta mis refreses perdí. No, yo no, 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 no trabajo. El agua por dentro de mi casa, todo así. Algunos, o sea, no sufrimos la afectación de la inundación de irnos al agua, pero ahora sí que el trabajo para algunos sí, ahora sí terminó los que trabajan en el campo, los que pescan, ahora sí que ahí se terminó ahora sí en su trabajo. Pues entonces se lo han perdido todo, pues, unos animales y todo eso, y todo de, pues, de neveras de esas, de pechar pescado y todo eso, y de animales, de plumas y todo eso, se lo han ido, pues. Y todas las casas, pues, en todo, pues, se han ido, pues, destruyendo de la misma creciente, pues. Es un escenario difícil para la gente que vive cerca de estos cuerpos de agua. Ahí ha entregado la Benemérita Institución 122 toneladas de ayuda. También hemos visitado lugares donde el agua ya se ha retirado un poco, y ahí comienza la segunda etapa de este problema difícil de la inundación, que es la aparición de plagas de mosquitos. Eso lleva también a enfermedades como el dengue, y obviamente lo más difícil de todo esto es que la gente se quedó sin siembras, se quedó sin ejercer la pesca, porque los cuerpos de agua se expandieron, ya no hay concentración de peces, ya no hay pesca. Y también la eventual pérdida de trabajo, además de la muerte de aves de corral, la muerte de ganado, es un escenario sumamente difícil. Ese es el reporte que te tengo hoy, Nacho, un poquito más serio que de costumbre, pero creo que amerita este momento que está pasando Tabasco. Y vuelvo contigo al estudio. Absolutamente, absolutamente, Arturo, no es para menos. Además, hemos visto durante años, durante décadas, Cristian, van y vienen gobiernos de cualquier nivel, van y vienen legislatura, legislaturas de cualquier partido político, lo mismo los gobiernos, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal, de todos los colores. Y las y los tabasqueños siguen sin la infraestructura para enfrentar las inclemencias del tiempo, porque la pobreza, porque la situación de vulnerabilidad que vive la mayoría de las tabasqueñas y tabasqueños en aquel estado es un gran negocio, sino que van a prometer. Y pagan las consecuencias de esa indolencia, de esa corrupción, de ese desvío de recursos, de esa falta de inversión en la infraestructura para prevenir estas desgracias los propios tabasqueños. Porque además, ¿pasó este temporal? Pasaron estas decisiones que tomaron en la CFE de abrir las compuertas, en el caso de la presa Peñitas, y ahora viene un frente frío. El Instituto de Protección Civil de Tabasco emitió ya una alerta ante las posibles inundaciones que se prevén ocurran la próxima semana, aunque en realidad podrían empezar a ocurrir esta semana, a consecuencia del frente frío número 17. La entidad lleva casi un mes en emergencia, tras los estragos causados por los frentes fríos 9 y 11. Bueno, pues ahora vienen más y, pues bueno, vamos a estar atentos y, por supuesto, no vamos a dejar de contar lo que están pasando. Mire, ahí están las tabasqueñas y los tabasqueños hundidos, ahogados, después de décadas de olvido, de desinterés. Ahí hay varias especies, lo decía Arturo, pues sí, especies que se utilizaban para la ganadería, para el desarrollo económico de la región, especies también que, pues, habitan la zona y que con estas inclemencias, por no prever y por no invertir, ahí están las consecuencias.